...claramente perfeccionista, ellos buscan la perfección y eso es una debilidad porque en el fondo, en el fondo buscar la perfección muchas veces es bueno, pero cuando es extremado es malo porque sufren. ¿Existe la perfección barbaritaria? Yo digo que no, no. ¿Cómo son los virgos maniáticos? Son conservadores por naturaleza, también es un signo que tiende a criticar al que está al lado. ¿Ya? Pero como son conservadores, ellos creen ser muy perfectos. Rafa Araneda es virgo. Oye, lo que es súper importante es que ellos son muy buenos consejeros del resto, pero consigo mismo. Eso es clásico, ¿no? El trabajo de virgo siempre es resolver sus problemas personales, ellos están constantemente buscando cómo resolverlos. Y los virgos no son como para adentro, no les gusta como llamar la atención ni molestar a nadie con sus problemas. Por lo mismo, porque les cuesta resolver sus propios problemas. O sea, con el resto ellos son increíblemente consejeros, pero consigo mismo. Se lamen las heridas solo. Sí. ¿Qué pasa con los libros? 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 ¿Qué pasa con los libros?